Vamos a hablar de Eduardo Verástegui, ok, porque fíjense, no, no, en serio, ustedes saben que él en un Twitter, él publicó un video que según muchas personas, lo que está mostrando son sus intenciones para lanzarse a la presidencia, oye bien, Azu, de México en las próximas elecciones, no me crees, mira, a ver, mira. Yo sí sueño con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación, yo sí sueño en el día en que ningún migrante tenga que irse de nuestro país por necesidad o falta de oportunidades, yo sí sueño con un México seguro y sin violencia, donde los padres de familia no teman por la vida de sus hijos, todos estos sueños se pueden realizar si tomamos el camino correcto y trabajamos juntos, porque juntos somos más fuertes, y con esa fortaleza, volveremos a hacer de nuestra patria un mejor lugar para vivir. O sea, no hay que como que disimuladamente se postula, yo creo que eso está más claro. No tanto está disimulado ya. Yo había leído lo que le había puesto pues en el Instagram y yo digo, bueno, él es una persona que es activo políticamente, yo creo que socialmente es importante estar metido en todas las cosas que están sucediendo en tu país y se lo aplaudo. Pero hasta la musiquita, toda la música. Les quiero decir algo, según yo entiendo, y miren, no soy tan conocedora de este tema, pero según yo entiendo, ahorita los candidatos o posibles candidatos o interesados a la candidatura abren sus cartas, no dicen, me lanzo, solamente mandan mensajitos así. Para ver el apoyo de la gente. Que mira quién soy, que mira cuál es mi postura y eso parece... Bueno, mira, yo honestamente soy la primera, le voy a dar un 5 a Eduardo Verástegui, honestamente lo conozco personalmente, he trabajado en algunas obras con él y la verdad que me parece muy bien que un México que sea, que estén las cosas bien, que haya menos crimen, que esté bajo la influencia de Dios. Un 5, Eduardo. Vamos a ver. Y yo sé que él hace muchas cosas muy bonitas. Sí, pues yo también le voy a dar un 5 porque lo quiero muchísimo, también es muy cercano, somos muy cercanos, hemos trabajado en varias ocasiones y él durante varios años ha hecho muchísimo trabajo altruista y siempre quiere lo mejor para su México, así que estas palabras que Dios sí le creo completamente, así que te doy un 5 porque por lo menos estás aportando algo bueno para mí. ¿Tú todavía puedes votar en México? Claro, yo soy mexicana. Yo también le doy un 5 porque miren, como dijo Ailín, lo conocemos desde hace muchos, muchos años, sabemos todo su pasado, pero también sabemos todo lo que ha hecho para mejorar, todo lo que ha hecho para ser un mejor ser humano, para ayudar a la sociedad, para ayudar a su pueblo y bueno, si realmente su intención es que México progrese, pues le vamos a apoyar y lo vamos a apoyar. Esperante, yo también le quiero dar 5. Bueno, invitamos a Eduardo que venga aquí en el programa. Y yo también estuve con el médico, le hice una entrevista y le puse, o sea, estuve ayudándolo, le pusieron techos a las casas de muchas personas que no lo tenían, una obra bien bonita. Hace mucho trabajo.